muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar en oro de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabía y es que tenemos esta fantástica freidora xiaomi smart air fryer 3,5 litros por 57 euros pero si aplicamos algunos de los cupones como el de la primera compra el de la segunda compra el de la new seller pues se nos quedaría todavía más barato pudiendo llegar hasta los 43 euros en el caso de nuevo usuario un precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo y llevar hasta aquí le haremos donde pone añadir la cesta comprar ahora añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós